Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. Los pedidos para desfinanciar al Partido Comunista Chino siguen aumentando. Desde el Comité de Asignaciones de la Cámara, el representante republicano Mario Díaz-Balart, quien es el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, ha presentado una propuesta para el presupuesto del año fiscal 2024. Este proyecto busca hacer grandes recortes a la financiación del gobierno de Estados Unidos hacia el régimen chino y otras instituciones internacionales, desde prohibir los fondos al laboratorio de Wuhan hasta aumentar el dinero para combatir el flujo de fentanilo y asegurar la frontera sur. El republicano de Florida ha puesto como objetivo priorizar la seguridad nacional. Este proyecto también se extiende a Latinoamérica, con medidas para defender la democracia en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y aplazar la financiación de Colombia en medio de la incertidumbre por la postura del presidente Gustavo Petro sobre el narcotráfico y sus relaciones con Nicolás Maduro. Esta fue mi conversación con el representante Mario Díaz-Balart. Representante Mario Díaz-Balart, es un gusto tenerlo nuevamente aquí en Opinión Pública. Muchísimas gracias, un placer. Congresista, su proyecto de ley publicado para el año fiscal 2024 prioriza la seguridad nacional de Estados Unidos y vemos que el actor más amenazante para el país es el Partido Comunista de China. Funcionarios de inteligencia ya han confirmado que el globo espía chino que pasó por Estados Unidos utilizaba tecnología estadounidense, según el Wall Street Journal, y también hace unas semanas el Congreso expresó la preocupación por operaciones de inteligencia encubiertas que realiza China en Estados Unidos en estos llamados centros de servicio. Entonces, ¿qué medidas específicas toma este proyecto para contrarrestar la influencia china? Muchas gracias por esta oportunidad de nuevo. Yo creo que China Comunista es, como usted dijo, el reto más grande que tiene no solamente los Estados Unidos, pero todo el planeta y la humanidad. Y por lo tanto, esta legislación hace mucho más para contrarrestar a la influencia china que, por ejemplo, hicieron los demócratas gastándose mucho más dinero. O sea, gastamos mucho menos, pero hacemos mucho más con ese dinero, particularmente para ayudar a nuestros aliados y para contrarrestar a los enemigos, particularmente China. Ponemos, por ejemplo, un poco más de mil millones de dólares adicionales a los que el presidente pidió para contrarrestar China. Tenemos 500 millones de dólares para ayudar a Taiwán con armamentos, financiamiento para armamentos. Tenemos lenguaje prohibiendo que instituciones internacionales utilicen los fondos del contribuyente norteamericano para repagar, por ejemplo, deudas con China Comunista. Tenemos un sinnúmero enorme, un número grandísimo de, no solamente fondos, pero de política para contrarrestar a China Comunista, pero todo esto lo hacemos gastando muchísimo menos dinero en la propuesta de ley porque eliminamos o reducimos mal gastos, despilfarro, fondos, instituciones que realmente no solamente no ayudan a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero en muchos casos hasta le están haciendo daño a nuestra seguridad nacional. Esta influencia china también se ha expandido en la región latinoamericana, ya vemos como cada vez menos países en Latinoamérica donde llega a la izquierda, se van aliando, fortaleciendo lazos con China y justamente deslindándose de Taiwán. Entonces, ¿cuál es el rol de Estados Unidos ante esto? Desafortunadamente, a veces los Estados Unidos o se olvidan de nuestro hemisferio o en el caso de los últimos años con la presidencia del señor Biden, cada vez que enfatiza a Latinoamérica, hacen más daño, que es algo difícil de comprender, pero es la realidad, dándole concesiones unilaterales, por ejemplo, al régimen Venezuela, buscando formas de darle legitimidad al régimen en Cuba y continuamente están haciendo más daño que si no hicieran nada. Entonces, esta legislación enfatiza, de nuevo, como dije, nuestros aliados. Si no es aliado, aunque sea un aliado un poco controversial, esta legislación ayuda y apoya a nuestros aliados. Entre las cosas que hacemos, por ejemplo, es, bueno, luchamos contra las drogas ilícitas que vienen, el fentanilo, que viene la mayoría, viene de China comunista a través de la frontera sur. Fortalecemos, ayudamos a fortalecer la frontera, aunque esta es una legislación no necesariamente directamente vinculada a la seguridad fronteriza, pero, por ejemplo, otras cosas que hacemos. Como dijiste, no permitimos que fondos del contribuyente norteamericano vayan a China comunista. Y algo que a mí me, no me sorprendió, pero que yo creo que vale la pena decir. Cuando los demócratas, criticando a mi propuesta de ley, que tienen todo el derecho de hacerlo, liderazgo demócrata de la asignación de presupuestos, entre las cosas que no le gustan, según ellos mismos, por escrito, es que esta legislación prohíbe fondos que vayan a China comunista y también directamente al Partido Comunista de China. Pero liderazgo demócrata critican que esta legislación no permite fondos que vayan a China comunista o al Partido Comunista de China. Algo que es realmente difícil de comprender, que el liderazgo demócrata no entiende el peligro y el reto que es para los Estados Unidos, para el hemisferio, para todo el mundo, el Partido Comunista de China. ¿Cuáles serían los argumentos de los demócratas para rechazar esto? No sé. Yo creo que es absolutamente absurdo, ridículo. Además que las cosas que ellos han puesto por escrito que critican es que esta legislación prohíbe fondos, por ejemplo, para el laboratorio en Wuhan, que todos sospechamos que es donde vino el virus, el COVID. Pero por escrito han dicho que eso son partes de las partes de esta legislación que ellos no les gusta, que ellos rechazan. Obviamente significa que quieran ayudar al Partido Comunista y financiar el Partido Comunista chino y China en su totalidad. Algo que no tiene ningún sentido. De nuevo, esta legislación, obviamente que no es perfecta, busca fondos, recorta fondos de instituciones, entidades que no nos están ayudando, que le están haciendo daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos o dinero que se está votando y utiliza esos fondos para contrarrestar a China comunista, para ayudar a nuestros aliados. Por ejemplo, todos los fondos necesarios para nuestros aliados como Jordania, Egipto, Taiwán, Israel están ahí. Pero utilizamos los fondos de cosas que están votando dinero en vez de seguir pidiendo más dinero prestado, que su mayoría viene de China comunista, para votar dinero. Así que es difícil de entender cómo por escrito ellos hayan puesto. Bueno, yo sí lo entiendo. Que están preocupados que nosotros les recortamos fondos que van directamente a China. Pero también en su parte de prensa también critica que esta legislación también le corta los fondos a entidades asociadas con el gobierno de Irán, de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba. Esto lo ponen los demócratas por escrito en su parte de prensa y yo creo que básicamente demuestra quién son, quién es el liderazgo demócrata. No estamos hablando de los demócratas en la calle. El liderazgo demócrata en Washington ha sido ahora tomado por la extrema izquierda al punto que critican cuando les recortamos o les eliminamos fondos a China comunista, a Irán, a Corea del Norte, a Cuba. Algo que es realmente, yo creo que explica quién es el liderazgo demócrata en Washington. Ahora, para enfocarnos más en el tema de Cuba también, es algo que menciona en su proyecto de ley. Se ha reportado que el PSC está en conversaciones con la dictadura castrista para establecer una instalación militar, del entrenamiento militar. ¿Qué recursos dispondría Estados Unidos para contrarrestar cualquier posible acción futura de Beijing dentro de la isla? Es evidente que el régimen en China ve debilidad de parte del presidente Biden y su administración y por lo tanto están haciendo todo lo que quieren hacer para ayudar a sus intereses nacionales y hacerle daño a los Estados Unidos y a nuestros aliados. Al extremo de ahora esta base militar de entrenamiento y de espionaje en Cuba y parece que hasta con tropas chinas, ¿no? Esto nos debe de realmente asustar a todos. Y la pregunta es qué ha hecho este presidente, cómo ha enfrentado esta realidad, qué medidas ha tomado. Las únicas medidas que está tomando es apaciguando a China comunista y a los aliados de China comunista. Leí esta mañana que parece que la administración del presidente Biden se está reuniendo en secreto una vez más con el régimen narcoterrorista de Venezuela. Este presidente y esta administración es la más débil, la más desastrosa desde la administración del presidente Jimmy Carter y por eso no nos debe sorprender que todos los enemigos de la libertad, de la democracia, los enemigos de los Estados Unidos, se sienten que tienen una luz verde para hacer lo que quieren hacer, lo están haciendo y desafortunadamente hay poca, si alguna reacción de parte del presidente Biden parece que sigue apaciguando, ayudando, asistiendo y no enfrentando a los enemigos de la libertad hasta cuando están aquí a solamente 90 millas de los Estados Unidos. Es realmente peligroso, desastroso la actitud de este presidente que está poniendo en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y al mismo pueblo americano. Y ahora cambiando a otro tema muy importante que ya mencionó usted, es un tema para todo el hemisferio igual de importante, combatir el narcotráfico. La mayor parte del fentanilo que se lleva a Estados Unidos se produce en México, pero los productos químicos son procedentes de China, a pesar que Beijing lo niega. Entonces, ¿a partir de dónde se tomará acción? Desde las empresas farmacéuticas chinas, desde los carteles mexicanos, desde el gobierno mexicano, ¿cuál sería la acción? Esta legislación elimina todos fondos a cualquier entidad, directa o indirectamente asociada, no solamente con China comunista, pero también con los aliados de China y de Rusia en este hemisferio. Y eso es lo que los demócratas están criticando, que repito, es algo difícil de entender. Y por lo tanto, lo que no podemos seguir aceptando, sabiendo la realidad, sabiendo que China comunista es de donde vienen estos productos químicos que están matando básicamente a 300 americanos todos los días. Están matando, están asesinando a nuestra juventud diariamente. Y esta administración parece negar esa realidad, quiere seguir financiando, dándole hasta ayuda y financiamiento a entidades asociadas con los enemigos de los Estados Unidos. Y lo que es importante, y esta legislación lo hace, no estamos dispuestos a seguir aceptando esto. No estamos dispuestos a seguir pretendiendo o pensando, sabiendo la realidad que no está sucediendo. La realidad es la realidad. Estos son enemigos de los Estados Unidos, enemigos de la libertad, enemigos de nuestros aliados. Yo no estoy dispuesto a seguir mandándole, enviándole fondos del contribuyente norteamericano a entidades asociadas con los enemigos de los Estados Unidos o otros grupos que posiblemente no estén directamente asociados, pero que juegan el juego con China comunista, asisten los intereses de China comunista. Yo no estoy dispuesto, y nuestros colegas no estamos dispuestos a seguir aceptando eso, a pesar de que este presidente, como si estuviese a sueldo de China comunista, sigue haciendo cosas que parece hacerle daño a los Estados Unidos y que solamente hay una entidad que se está beneficiando de la política del presidente Biden, que esa entidad es el Partido Comunista Chino. Ahora, para cerrar el tema, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que por el momento no planea participar en diálogos entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo se puede asegurar desde su legislación que ese acercamiento no se dé? Colombia ha sido uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos en las últimas, casi tres décadas. Y yo he ayudado mucho a encontrar fondos y a enviarle fondos a Colombia para ayudar a ese país a recuperarse de las guerrillas, de las FARC, etc. Desafortunadamente, ahora vemos que el presidente de Colombia, este nuevo presidente, el presidente Petro, se está asociando con los peores enemigos de la libertad, con los narcotraficantes como Maduro, Rusia, Irán, etc. Y por lo tanto, esta legislación le aguanta, o sea, no le está otorgando fondos a Colombia. Y lo que sí estamos diciendo es que estamos revisando la situación en Colombia a ver cómo actúa el presidente Petro. Si el presidente Petro cambia su opinión, cambia su trayectoria de ayudar a los enemigos de los Estados Unidos y los enemigos del pueblo de Colombia, entonces tendríamos fondos disponibles. Pero si sigue esta trayectoria, no hay forma de que va a estar recibiendo fondos del contribuyente norteamericano si sigue ayudando a los enemigos de la libertad y la democracia. Así que le estamos posponiendo los fondos a Colombia, pero con lenguaje muy específico. Estamos revisando la situación, si mejora la situación en Colombia, la actitud del presidente colombiano, entonces los fondos estarían disponibles. Pero si no, nosotros no vamos a estar ayudando, como dije al comienzo, a enemigos adversarios o los que están jugando jueguitos de alianza con nuestros enemigos. No van a recibir un solo centavo del contribuyente norteamericano, pero espero que el presidente de Colombia, está en sus manos, cambie de opinión y comience a darse cuenta de que no es buena idea asociarse con estos desastres, estos terroristas que son como Castro y Maduro, el régimen de Irán, de Rusia, y que se ponga del lado de las democracias en este hemisferio y se ponga del lado de los intereses del pueblo de Colombia, no de los enemigos y los terroristas que han estado matando, secuestrando colombianos por décadas. Gracias por la oportunidad. A mí lo que me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero es interesante ver que el liderazgo demócrata por escrito en su parte de prensa critican esta legislación y entre los temas que ellos han encontrado que no le gusta por escrito, es que no ayudamos al Partido Comunista de China, que no damos fondos a China Comunista, que no permitimos fondos a entidades asociadas al régimen de Irán, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Algo realmente difícil de entender, pero que yo creo que demuestra quién son estos individuos que han tomado control del Partido Demócrata de Washington. Representante Mario Díaz Valar, gracias por estar en Opinión Pública hoy. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy amable. Nos pusimos en contacto con la Oficina de los Demócratas del Comité de Asignaciones para solicitarles comentarios y nos refirieron a las declaraciones de la representante Barbara Lee, miembro de este subcomité. Lee criticó la propuesta diciendo que este proyecto prohíbe financiar a una organización si no nos gusta o no podemos controlar todas sus acciones y que ese no es el enfoque que está tomando la República Popular China. China no está aplicando pruebas de fuego. Ellos están ofreciendo ayuda. La mayoría de las personas con las que hablo en todo el mundo preferirían asociarse con los Estados Unidos, pero con este proyecto de ley, la mayoría está empujando a la gente a los brazos de la República Popular China en busca de ayuda. Y usted, ¿qué opina sobre esta propuesta que busca desfinanciar a la China comunista? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Opinión Pública. Cuénteme en los comentarios debajo qué le pareció el tema y no olvide compartir este episodio, así la verdad puede llegar a más personas. Soy Pachi Valencia y esto fue Opinión Pública. Muy buenas noches.